hola como están bienvenidos nuevamente a este su canal quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y miren en esta ocasión vamos a preparar una deliciosísima sopa de brócoli con queso cheddar no miren esta sopa nos va a quedar de chuparse los dedos quédense con nosotros acompáñanos para que puedan disfrutar de esta riquísima y deliciosa receta quédense con nosotros estos son los ingredientes que van a necesitar para esta receta por acá yo tengo zanahoria rallada también tengo brócoli partido en pedazos pequeños pero va a ser opcional como ustedes lo quieren poner más pequeños más grandes opcional tengo mantequilla por este lado también cebolla finamente picada fécula de maíz sal y pimienta esto hace al gusto queso cheddar rallado también crema batida o conocida como a fe hasta además vamos a necesitar el caldo de pollo este yo lo preparé pero si no ustedes no tienen no lo pueden preparar pero también lo pueden comprar ya el que viene en caja vamos a iniciar derritiendo la mantequilla el sartén lo tengo previamente caliente la mitad de la mantequilla que tenemos entonces solo presionarse de retirla de que se derrita y vamos a agregarle como siempre un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme ya que la mantequilla estaba completamente derretida la madre a la cebolla vamos a esperar a que se cocine bien la cebolla que quede como clarita la seguridad como cristalina ya que han pasado un par de minutos la cebolla está ya lista la vamos a sacar y la vamos a reservar continuamos y en una olla que tenga un poco de profundidad vamos a agregar el resto de la mantequilla hasta que se derrita continuamos y es momento de agregar la fécula de maíz cerciorense de moverla muy bien modo que no les queden grudas esto les va a quedar como una pastita entonces es momento de agregarle la cebolla que habíamos reservado de la misma manera y muevanlo muy bien modo que la mezcla quede homogénea momento de agregarle el caldo de pollo asegúrense de agregarlo despacito y moverlo para evitar de que se formen grumos seguidamente agregamos la crema batida y vamos a seguir moviendo pasados unos 4 o 5 minutos de cocción va a ser el momento de agregarle los vegetales la zanahoria y el brócoli luego vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto bueno y finalmente ha llegado la hora de agregar el queso cheddar que es el que le va a dar ese color característico y esa cremosidad a nuestra sopa de brócoli además vamos a moverla constantemente para que el queso se funda y esperamos a que rompen el borde bueno y aquí ya la tenemos lista ya rompió el borde ya el queso también está fundido y miren ya prácticamente solo para disfrutarla y servirla miren que riquísima ya todos sus vegetales también están al punto quedó deliciosa riquísima bueno ya ha llegado mi parte favorita miren que riquísima super deliciosa ya la probé y está riquísima punto todo está perfecto lo voy a servir yo ahorita en un pan lo voy a servir pero también ustedes lo pueden servir en un bodo o en un plato hondo lo pueden servir pero yo lo sirve lo voy a servir de esta manera solo miren que riquísima 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 delicioso miren la cremosidad riquísima riquísima bueno ha llegado el momento de despedirnos gracias por ver nuestros videos no dejen de suscribirse comenten compártanlo y también nos pueden buscar en facebook en instagram y como siempre me quedo disfrutando de esta ricura de sopita riquísima y riquísima gracias y buen provecho i